El senador Iván Cepeda La vida de activistas, líderes sociales y comunitarios para que se comience de nuevo un proceso de paz con el ELN para que podamos construir en Colombia una alternativa democrática para que Colombia tenga un futuro distinto Así que muy orgulloso de ver la organización el nivel de participación de cientos de personas en estas expresiones aquí en Ginebra pero también en otras partes del mundo hubo una comisión que fue recibida por la oficina de la alta comisionada de derechos humanos acá de Naciones Unidas ¿Cómo pasó esta reunión? Bueno, hemos tenido hoy una reunión en la que estuvimos presentes delegados de distintas plataformas de derechos humanos, de defensa de la paz con una alta oficial de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mircea Bachelet y hemos tenido oportunidad de expresarle de una manera muy clara nuestras preocupaciones le hemos pedido que se exija al gobierno colombiano una política coherente frente al acuerdo y el proceso de paz que no es posible que un gobierno que dice que quiere implementar el acuerdo de paz tenga una política de violación de derechos humanos acaba de salir el ministro de la defensa de su cargo consideramos que es hora de que el gobierno tenga una posición coherente frente a la ciudadanía en Colombia y frente al mundo con relación a la paz Esta acción se está haciendo simultáneamente en varias ciudades del mundo ¿Cuál sería el balance que nosotros podríamos hacer en este momento? Bueno, hoy hemos hecho un llamado en la ciudad de Nueva York en la ciudad de Ginebra en la ciudad de San José de Costa Rica en Quito, donde está reunida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, donde está Mercosur es decir, en donde están las principales instituciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos internacionalmente y es parte de esta acción de una movilización creciente que tendrá el 21 de noviembre también otro punto importante que es el paro nacional que ha sido convocado por el respeto de los derechos sociales y también de la paz en Colombia y también a punto de conmemorar el tercer aniversario de la firma del acuerdo de paz que será el próximo 24 de noviembre así que es una jornada de varias semanas de movilización creciente del pueblo colombiano Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias, muy amable Gracias 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 Gracias